El Real Madrid se ha llevado todos los titulares tras su clasificación a los cuartos de final de la Champions, la prensa se rinde al vigente campeón y ya lo ponen como el rival a vencer para el que quiera ganar esta Champions, pero no todo es felicidad para el Madrid o por lo menos para su community manager que se dejó ganar de la emoción y provocó una tremenda polémica en Twitter, después del gol de Karim Benzema al minuto 78, la cuenta del Real Madrid en Twitter posteaba a Mr. Champions League, haciendo referencia a su goleador Karim Benzema, palabras mayores y un título que ya tiene dueño que han provocado indignación en los fanáticos de Cristiano Ronaldo, estas palabras han sido tomadas como una falta de respeto hacia la historia que tiene Cristiano Ronaldo en la Champions y con el Real Madrid, si bien Karim Benzema está a un altísimo nivel en las últimas ediciones, pero sus números siguen lejos de Ronaldo, el llamado Mr. Champions por dominar por completo en la máxima competición europea, Benzema ha logrado unos números espectaculares desde la Champions pasada, en rondas directas a partir de octavos ha jugado 8 partidos en los cuales ha marcado 13 goles, un registro impresionante que solo Cristiano Ronaldo supera, el portugués en la Champions 2017-2018 marcó 5 al Bayern, 3 al Atlético, 3 al PSG y 3 a la Juventus, alcanzando los 14 goles en rondas directas. En el conteo global de los goleadores, Ronaldo es el líder con 141 goles, seguido por Messi con 129, en la tercera posición está Lewandowski con 91 y en cuarto aparece Benzema con 89 tantos, Karim por ahora está muy lejos de los primeros puestos. Por todos estos registros ha sido la indignación de los fanáticos de Ronaldo ante el tweet del Madrid donde le llamaban a Benzema Mr. Champions, si bien el francés está teniendo un gran rendimiento en la Champions pero sigue lejos de alcanzar los números de Mr. Champions.